Estas son las típicas imágenes que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de derechos humanos. Detenciones ilegítimas, violencia, presencia policial, manifestaciones populares, gente reclamando. Pero, ¿la violencia siempre está ligada a los derechos humanos? Los derechos humanos no están únicamente relacionados con asuntos de violencia. Música Música Imagínate que te postulas a un trabajo al cual tienes las calificaciones necesarias y no te lo dan porque eres blanco, negro, amarillo, azul o rojo. O simplemente porque eres homosexual o heterosexual. O estando ya en ese trabajo por esas mismas razones eres despedido. Allí habría violación de los derechos humanos también. O imagina que eres propietario de una extensión de terreno y es necesaria la ampliación de una autopista. O la construcción de un hospital o de un aeropuerto. Y llega el estado, el gobierno y te quita ese terreno sin pagarte el valor exactamente igual como si pudieras comprarlo en otro lado. Pues allí también hay una violación de derechos humanos. ¿Cómo te sentirías en situaciones como esas o muy parecidas? Y nos preguntamos, ¿realmente sabemos lo que son los derechos humanos? ¿Cuál es su alcance y ante quién exigirlos? Vamos a verlo. Generalmente, la idea de los derechos humanos o su reconocimiento viene vinculada con la idea del derecho natural, con lo que llamamos el just naturalismo, propio de la época de la Ilustración y también relacionado con la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa surge ante la necesidad de liberarse de la opresión propia de regímenes totalitarios. Lo que caracteriza a estos regímenes, como lo son las monarquías absolutas, es la opresión de sus pueblos. Toda esta revolución resultó en uno de los más importantes textos que reconocen los derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Este importantísimo texto reconoce y recoge derechos como Todo hombre nace libre e igual. La libertad de expresión. El respeto a la propiedad. Así como el derecho a defenderla. El deber y derecho a resistir a la opresión. La presunción de inocencia. Y el principio de legalidad. Además, conceptualizaron la libertad como que cualquier persona puede ejercer sus derechos y libertades, siendo el único límite los derechos de los demás. Se reconoce que tales derechos le corresponden al ser humano por el simple hecho de serlo. Y lo que hace este texto es reconocerlos. Otro de los aspectos que debemos estar claros es entender que estos derechos universales existen incluso con anterioridad a la existencia de los estados. Y es en tal sentido que el sujeto activo de los derechos es el ser humano. Y el sujeto pasivo son los estados, son los gobiernos. Destaca como este acto recoge el pensamiento de muchísimos de los autores de importancia en esa época. Como lo fueron Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire y muchos otros. Son y fueron estas ideas de libertad y la prohibición de los estados de intervenir en ellas las que inspiraron las ideas independentistas de la América Española del siglo XIX. Te invitamos a ver este video sobre la Corona Española. Desde ese momento en adelante y hasta el presente, los derechos humanos, su comprensión y protección han evolucionado en la conformación de sistemas de protección tanto universales como regionales. Sin embargo, ello no ocurrió sin tensiones ni problemas, ya que por lo general siempre ha habido regímenes totalitarios que siguen oprimiendo a sus pueblos. Ejemplo de ello fueron las violaciones por parte del régimen nacional socialista que dio lugar a nuevos sistemas de protección. Como hemos señalado, la idea de los derechos humanos descansa en que existen más allá de que haya leyes escritas. Es decir, le corresponden a la persona por el simple hecho de serlo. Tenemos pues la idea de derecho natural, que no está escrito, y el derecho escrito, que es el que llamamos derecho positivo. Estas dos aproximaciones son las que conocemos como derecho natural o just naturalista, o derecho positivo o just positivista. Como es comprensible, estas dos ideas, estas dos aproximaciones, pueden entrar en conflicto. Por un lado, porque el just naturalismo puede ser entendido como que no ofrece las garantías propias de seguridad jurídica. Mientras que, por otra parte, el just positivismo pudiera dar razones para violaciones de estos derechos naturales. El mejor ejemplo del abuso del just positivismo es el régimen nacional socialista. Todo lo que ocurrió en las violaciones durante la Segunda Guerra Mundial estaban sustentadas en derecho. Incluso los altos tribunales nazis apoyaban esa aplicación. Esta aplicación radical del derecho tenía su sustento en el lema Duralet Set Lex. Es decir, que aunque sea dura la ley, hay que aplicarla. En el caso del nacionalsocialismo, repetimos, era el caso de un derecho injusto. El just naturalismo ofrece soluciones distintas, pero estas basadas en principios y valores, más allá de los que estén expresamente en una norma. Pero nuevamente, las tensiones existen. ¿Tú qué crees que debería prevalecer? ¿El just naturalismo, el derecho natural, o el just positivismo, el que está impuesto y creado por los estados? Más allá de sus opiniones, estas son formas de argumentar el derecho. Y ahí la importancia de estudiar argumentación e interpretación jurídica. Ya que de esta manera podemos llegar al asunto medular de los derechos humanos. Ya vimos unos ejemplos. Ahora veamos cómo se formaron los sistemas de protección de derechos humanos. En 1959 fue creado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o Tribunal de Estrasburgo, el cual tiene como finalidad hacer valer en toda Europa el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades. Y en 1948 fue firmada la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o mejor conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Pero no es, sino luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de los desmanes cometidos por el régimen nacional socialista, que se crea la Organización de Naciones Unidas. Y con ella la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito americano se suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el ámbito regional se crean también distintos sistemas de protección de derechos humanos. Tales son los casos de América, Europa y África. Veamos brevemente el sistema europeo y el sistema americano. Con la suscripción de la Convención Europea de Derechos Humanos, en un primer momento se crea la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego, con el protocolo número 11 de la Convención, se suprime la Comisión Europea, simplemente quedando el tribunal. Teniendo entonces que en el caso europeo pueden las personas directamente acceder al Tribunal de Justicia. En el caso de la región americana, existe con la Convención Americana sobre Derechos Humanos la creación de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana. En caso de alguna violación, las víctimas no pueden ir directamente a la Corte, sino que deben acudir primero ante la Comisión y de haber mérito es que el caso pasa a la Corte. La existencia de estos dos órganos ha hecho que existan nuevas tensiones porque visto el ejemplo europeo, al suprimirse la Comisión, la gente tenía mejor derecho, mejor acceso y más rápida la solución de sus problemas. Pero la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es el único instrumento internacional. Hay muchos otros que aplican para proteger los derechos humanos. Como hemos visto, existen muchísimas maneras de defender los derechos humanos. La primera es conociendo y estudiando qué son. ¿Te gusta nuestro contenido? Suscríbete, opina y propone temas que justosamente los vamos a desarrollar. Y si quieres seguir viendo nuestro contenido, puedes acceder en este link.